El Formac Villarrubia suma su tercera derrota consecutiva en el nuevo campo de Villarrubia de los ojos tras perder ante el huracán de Balazote por un gol a dos. Este sábado en el nuevo campo, Oscar hacía el 0 a 1 en el minuto 46 en el primer minuto de la segunda mitad Rubén Sánchez. El 0 a 2 mientras que Ibi recortaba diferencias. A punto estaba Brown en el tiempo de descuento también de hacer el empate a dos pero finalmente el huracán de Balazote se lleva la victoria y deja muy tocado al Formac Villarrubia sobre todo a su entrenador, a Miguel Aroca. Ya están viendo las primeras imágenes del partido. El primer acercamiento fue local, el robo de balón de Zaka. Joel la ponía rasa al corazón del área pero no encontraba rematador por muy poco. Decir que fue una primera parte con muy pocas ocasiones pero eso sí, los acercamientos eran del Formac Villarrubia como esta falta directa a las manos de Juanma. En el minuto 26 saque de banda de Carlos García que peinaba Zaka y la tenía Dani Martín pero finalmente el esférico se marchaba a la derecha de Juanma y en el minuto 40 de nuevo lo iba a intentar el Villarrubia por mediación de Caballero que se internaba en el área pero la mandaba fuera. Ya ven esa imagen al igual que bonita estampa la que se puede ver desde la tribuna de Villarrubia de los ojos. El sol no deja ver bien el fútbol por la posición del campo que está al revés de la mayoría de los terrenos de juego de España. En fin, final de los primeros 45 minutos de juego con ese empate a cero en el marcador. Los tres goles del partido llegarían en la segunda mitad. De hecho, ya a los 25 segundos el gol de Óscar Balón que peinaba a Óscar para Adama la ponía al segundo palo. El delantero se paseaba por el área hasta que le llegaba de nuevo a Óscar quien fusilaba a Yera para hacer el 0-1 para el conjunto visitante como decimos a los 25 segundos de la reanudación de la segunda parte. Esa jugada de Adama que la ponía al corazón del área, vean como el delantero se paseaba por el área y el trallazo tremendo de Óscar el delantero centro del huracán de Balazote para poner el 0-1. Se complicaban mucho las cosas para el conjunto local, para el format Villarrubia. Ya se empezaba a escuchar a algunos aficionados protestar, hablar sobre el entrenador, sobre Miguel Aroca. En fin, el Villarrubia que lo iba a intentar pero sin demasiada fortuna. De hecho, en el minuto 61 llegaba el 0-2 jugada por banda izquierda. Jugaban bien con Rubén Sánchez que se estafaba de dos defensores dentro del área y batía por bajo al portero Villarrubiero para poner el 0-2 y lo que iba a ser prácticamente la sentencia a falta de media hora para la conclusión del partido. Vean de nuevo la repetición, esa jugada por banda izquierda. El pase sobre el jugador del huracán de Balazote, Rubén Sánchez, que se marchaba de los dos defensores y con la zurda ponía el 0-2 en el minuto 61 de partido. Lo iba a intentar en forma que Villarrubia pero que la verdad sin demasiado peligro y sin demasiada fortuna. Hacía muchos cambios el entrenador, Miguel Aroca. En el 64 se saque de banda de Carlos García y Zaka remataba alto. Minuto 76, centro por la banda izquierda y Carrillo chutaba con la zurda pero el balón lo mandaba la defensa a córner. También lo iba a intentar el conjunto visitante por mediación de Chimpún desde fuera del área pero Jera desviaba esa ocasión. En el 83 una de las jugadas con más peligro, ese barullo dentro del área visitante que no podía aprovechar el Formac Villarrubia. Minuto 86, disparo de pliego desde fuera del área sin demasiado peligro. Un minuto después, de nuevo, el jugador y el delantero andaluz del Formac Villarrubia lo iba a intentar después de ese enrobo de balón desde la frontal pero su disparo se marchaba a la derecha de Juanma. Y ya en el tiempo de descuento, en el minuto 92, recortaba diferencias. El Formac Villarrubia saque de banda de Carlos García, de nuevo, que remataban desde el punto de penalti y empujaba Ibi en el segundo palo para hacer el 1-2. Recogían el esférico rápidamente para intentar llegar al empate pero el marcador ya no se iba a mover. Vean de nuevo la repetición, lo más peligroso del Formac Villarrubia como siempre, los saques de banda de Carlos García. Pero atención que Brown la iba a tener en el minuto 93 de partido. Eso sí, sin demasiada fortuna. Balón al corazón del área de Rafa García. Tocaba la defensa, el delantero del Villarrubia y de media vuelta, media volea, Brown lo iba a intentar pero el balón se marchaba a la izquierda de Juanma. Final del partido, Formac Villarrubia 1, Huracán de Balazote 2. Con este resultado, a falta de varios partidos para la finalización de la jornada, el Formac Villarrubia es duodécimo con 24 puntos mientras que el Huracán de Balazote es noveno con 26. El próximo fin de semana, Marchamalo, Formac Villarrubia y Huracán de Balazote, Cazalejas. El próximo fin de semana, Marchamalo, Formac Villarrubia